Hola, soy Marcos Ocampo, delegado de Antecapital en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Defensoría es un organismo que se encarga de defender a las audiencias de radio y televisión, un organismo autárquico que no debería estar gubernamentalizado. Desde hace tres años estamos a céfalos. Primero estuvimos con una directora a cargo del organismo. ¿Qué es lo que debiera corresponder? En realidad se debiera elegir un defensor o defensora, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la ley. Eso no pasó hasta ahora. Y desde el 26 de septiembre del año 2018, la Comisión Bicameral intervino el organismo con un abogado designado que responde a los mandatos del Poder Ejecutivo. Con el compromiso con el derecho a la comunicación como un derecho humano fundamental, este organismo que es un organismo estratégico para la defensa de las audiencias y de las radios y de la televisión, pedimos desde ahí que nos acompañen a este día 14. Se cumplen siete años de la creación de la Defensoría. Al mediodía, a las 11 y media, vamos a hacer una radio abierta en las puertas de la Defensoría, pero que pedimos también que quien quiera participar, apoyarnos, mandar su adhesión, nos puede mandar fotos o grabaciones de un minuto para que nosotros las podamos poner en nuestras redes y así manifiesten su compromiso también con este organismo que defiende las audiencias y defiende a los medios y señales de radio y televisión. Para eso, se podrían comunicar al Facebook de Arte Defensoría del Público o al Instagram arroba arte dpsca o al Twitter arroba arte guión bajo def con mayúscula inicial público, def público, def con mayúscula y público con mayúscula. Gracias y los esperamos.